Hola que tal, aquí su amigo Johan Dark, cuando hablamos de mangas perturbadores, quizás el más conocido, el más infame de todos, es Henshin Emergence o Metamorphosis, un manga que después de 10 años de haber sido publicado, se sigue quedando en el pensamiento colectivo, como un meme perturbador, vendría siendo lo que en la animación H es Boku no Pico, el solo ver un helado me trae malos recuerdos, hablando de mangas turbios hay una gran variedad, algunos van directo al grano y carecen de historia, pero es aquí donde destaca Metamorphosis, pues no llega a ser un manga que simplemente te muestre un montón de cosas para impactarte, quizás la razón del que haya sido tan famoso, es su historia y personaje principal, que son bastante realistas y provocan la empatía del lector, pero bueno, no nos adelantemos, de que va esta historia, conozcamosla a continuación y prepárense, porque ahora si, se viene lo turbio, la historia comienza con este rostro, uno que la gran mayoría conoce, la chica de lentes y trenzas llamada Saki Yoshida, quien nos explica que después de tres años de secundaria, no logró hacer ningún amigo, Saki Yoshida no siempre fue una rechazada, de hecho al comienzo las chicas de la clase la invitaban a salir, pero ella siempre se negaba por miedo, ella poco a poco comenzó a odiar a las chicas que la rodeaban, anhelando algún día ser feliz como ellas, aunque también este odio iba dirigido hacia sí misma, ella realmente quería cambiar y volverse en una chica libre y amada por los demás, el día de la graduación, vuelve a casa decidida a dar un cambio, y le pide a su madre que le ayude a maquillarse, su madre emocionada le ayuda, y también la lleva con los profesionales para que le arreglen el cabello, y en general la ayuden a verse mejor, de vuelta a casa, su padre nota lo hermosa que está su hija, es un cambio radical que no pasa desapercibido, tampoco en la escuela, en el primer día de preparatoria, ella se presenta ante sus compañeros, y ellos quedan fascinados por su belleza, una belleza que estaba escondida por un mal peinado y lentes, todos sabemos que los lentes te hacen ver feo, bueno eso según el entretenimiento, por cierto, si este es su primer día de preparatoria, entonces ella tendría unos 15 años aproximadamente, algo que no debe ignorarse, considerando todo lo que le pasa después, y que hace que todo se vuelva aún más turbio, las compañeras de su nuevo salón de clases, la invitan a salir, y ella queda algo anonadada, pues estaba acostumbrada a ser la rechazada en su etapa de secundaria, ella decide acompañarlas, y juntas pasan un rato agradable, y quedan de salir otro día, Saki entra a una tienda de conveniencia, y mientras ve unas revistas, un tipo muy apuesto y de mayor edad, le hace la plática, este la halaga llamándola linda, y ella no logra evitar ponerse nerviosa, era la primera vez que alguien la halagaba, este chico la invita al karaoke, y Saki acepta muy emocionada, apenas cambió un poco su apariencia, y su vida estaba dando un giro tremendo, todo mundo la halagaba, todo mundo era amable con ella, pero ella no puede dejárselo saber a nadie, pues ella debe ocultar que alguna vez fue una rechazada, y debe fingir que nada de esto es nuevo, en el karaoke, el chico le invita a una bebida, que no debería estar bebiendo alguien de la edad de Saki, aunque ella la bebe por presión, y para no parecer un poco rara, después de unas risas y varias canciones, el chico se le acerca con otras intenciones, y entonces le da una pastilla para aumentar las sensaciones, y bueno, ya saben lo que pasa después, durante el acto, ella está muy confundida, ella cree estar enamorada del chico, y simplemente disfruta del momento, y bueno, tampoco es como que pueda razonar mucho, el chico termina el acto, y la deja tirada sobre la mesa, se burla de ella, le toma fotos, y le deja su número de celular, en dado caso de que quiera divertirse después, de vuelta a casa, Saki recibe un correo de aquel chico, el cual se llama Hayato, y le pide verse otra vez, pero esta vez, en un hotel, Saki siendo una adolescente inocente, piensa que ahora son novios, y realmente no ve las malas intenciones que hay detrás de todo esto, el capítulo 2 comienza bastante fuerte, pues vemos a Saki en el hotel con Hayato, consumiendo cosas que no deberían consumir, y haciendo el acto, ella lo disfruta bastante, o al menos eso cree, pues en realidad lo que está disfrutando es la sensación que le provoca lo que está consumiendo, ya en clases, Saki platica con sus amigas sobre bolsos y cosas caras, ella trata de mantenerse en sintonía, pero eventualmente, deja saber que realmente no tiene mucho dinero para comprar esas cosas, por lo que una de sus amigas le invita a trabajar, teniendo citas con desconocidos, ella acepta sin saber lo que esto conlleva, una noche, ella espera a su primer cliente, quien resulta ser un hombre, que tiene toda la pinta de ser un ugly bastard, esos feos que salen en los H, y que siempre ganan, Saki tiene una cena con el señor, creyendo que de esto se tratará toda la cita, y si, en teoría debería de ser así, pero no siempre es así, el viejo la lleva a un hotel, con la excusa de que simplemente desea descansar después de haber conducido tanto, él le promete que la va a llevar de regreso después, ya en el lugar, el hombre le ofrece una gran suma de dinero, a cambio de ya saben qué, Saki se impresiona bastante, y acepta bastante temerosa, en el acto, ella se siente asqueada, pues por primera vez, no ha consumido nada, ya estaba acostumbrada a hacerlo, mientras había consumido algo, al pasar los minutos, simplemente se deja llevar, cuestionándose a sí misma si esto está bien, terminando el acto, el hombre casi que la avienta, a un lado de la cama, estos son unos paneles del manga, bastante duros, pues por segunda vez, se ve que es usada, y desechada después del acto, Saki vuelve a casa muy tarde, y su madre la recibe en la puerta, visiblemente preocupada, Saki se suelta a llorar, y su madre la abraza, comprendiendo que su hija tal vez no quiera contar lo que pasó, que ese no es el momento adecuado, en la escuela, Saki lleva unos bolsos y prendas muy caras, con el fin de encajar con sus amistades, pero, en un rato libre, un par de chicos se le acercan, y le dicen que la vieron saliendo de un hotel, con un desconocido, los chicos a base de chantaje, la fuerzan a hacer actos con ellos, cuando Saki está con sus amigas, estas la invitan a salir de compras, pero rápidamente unos chicos se le acercan, para pedirle que haga más cositas, pues eso es lo que les había prometido, Saki está atrapada en este chantaje, así que no puede salir con sus amigas como antes, necesita encargarse de aquellos chicos, las amigas comienzan a notar que poco a poco se rodea de chicos, y piensan que ella se está volviendo una engreída, además escucharon rumores de que ella lo hace con todos los chicos, en casa, sus padres le dan una lamentable noticia, su padre ha perdido el trabajo, Saki se ofrece a trabajar para apoyar a la familia, el padre se ve cansado y triste, y simplemente acepta la ayuda, en el siguiente panel del manga, ocurre una escena que no deja indiferente a nadie, pues ocurre algo entre el padre y Saki, ya saben que, por supuesto que Saki no quiere hacerlo, y se opone, pero realmente no puede hacer mucho, esta no sería la única ocasión, pues al pasar los días, el padre seguía haciéndolo, una y otra vez, incluso frente a la esposa, la horrible situación, no se quedaba en casa, pues en la escuela, ella se había vuelto en el juguete de todos los chicos, quienes dejándose llevar en el acto, lo hacían en plena luz del día, casi que enfrente de todos, hubo una vez que Saki dejó escapar un ruido, así que llamó la atención de los presentes, y desde ese momento, los rumores ya eran una realidad, en su pupitre, la gente comenzó a escribirle horribles palabras, Saki queda impactada, el nuevo mundo que había construido, rápidamente se había venido abajo, ella sale corriendo de la escuela, buscando refugio en su hogar, pero es recibida con una fuerte cachetada de parte de su madre, reclamándole por las cosas que hizo con su padre, ella es culpada de todo, y decide refugiarse con su novio, huyendo de casa, pasan los días, y poco a poco, ella desciende más y más en el infierno, cada día, hace cosas con su novio hasta el amanecer, ella ahora se siente en el mundo de los adultos, y mira hacia abajo a las chicas de su misma edad, en un bar, donde suele pasar tiempo Hayato, un día, este llega con Saki, y el hombre que siempre les ofrece merca, aprovecha para pedirle lo que le debe, Saki rápidamente se ofrece a pagar aquella deuda, pues es lo poco que puede hacer por su novio, aunque, ella se da cuenta que, el dinero con el que cuenta, no es suficiente, y el producto que acaba de consumir, comienza a surtirle efecto, por lo que, todos los hombres del lugar, aprovechan para ya saben que, durante este acto, se confirma algo terrible, la edad de Saki, no pasa de los 18, después del acto, ella termina tirada una vez más sobre la mesa, y su novio, entre comillas, simplemente la mira sonriente, pues ha pagado su deuda, pasa el tiempo, y vemos a Saki totalmente cambiada, su piel bronceada, cabello rubio, tatuajes y piercings, se ha convertido en una gyaru, o más bien su novio la ha convertido en una, pues dice ser fan de los piercings, y de esta apariencia en general, luego vemos a Saki en un hotel con otro hombre, ganándose un dinerito, para así apoyar a Hayato, quien es el que le agenda estas citas, un tiempo después, Saki se hace la prueba de embarazo, y sale positiva, le cuenta esto a su novio, y este le pide que no tenga el bebé, pues es muy probable que este sea producto de un desconocido, es así que ella decide terminar el embarazo, pasa el tiempo, y las finanzas no van muy bien, por lo que Saki no le queda de otra que buscar al viejo que le dio buen dinero esa primera vez, es así que agendan una cita, y en el reencuentro, ellos lo hacen, aunque esta vez el tipo luce muy decepcionado por el nuevo look de Saki, no le gusta para nada, así que aprovecha para humillarla, después de esto, Saki va a visitar el bar donde frecuenta Hayato, para pagar las deudas de su novio, aunque las cosas no salen muy bien, pues unos tipos le ofrecen merca, y como ella ya es dependiente de esta, entonces no puede decir que no, ella la consume, y los tipos aprovechan para ya saben que, el capítulo 6 comienza con ella tirada en la basura después del acto, ahí alguien le roba su dinero, ella va al bar, y le dice al señor Obata, que es el dueño del lugar, que no tiene el dinero para pagar la merca, así que el hombre aún así se la ofrece, y pues aprovecha para hacer el acto con ella, de vuelta a casa, Hayato regaña a Saki por seguir consumiendo estas cosas, y por no traer dinero a casa, se lo ha gastado todo en eso, es así que después de una fuerte discusión, este la echa a la calle, ella ya sin dinero y sin lugar a donde ir, se recuesta un poco en el parque, y consume algo de lo que aún tenía, su mente estaba tan destruida, que siempre había relacionado estas cosas, con el acto, así que ella comienza a darse placer, pronto unos vagabundos la encuentran, y se aprovechan de ella, después de esto la llevan a un refugio, y le ofrecen algo de comida, pero ella devuelve el estómago, descubriendo así que está embarazada nuevamente, esta vez ella decide tener al bebé, y cuidarlo, rehaciendo su vida, o al menos ese es su plan, en el capítulo final la cosa comienza con ella vendiendo su cuerpo, aunque ya estando embarazada, volviéndose en una escena super turbia, vemos una escena estilo rayos X, o sea donde se ve el interior de Saki, y ahí vemos al bebé siendo glaseado, por decirlo así, después de esto vemos que ella no logra salir de lo que consume, por lo que sigue gastando su dinero en ello, el poco dinero que le sobra, decide guardarlo en unos casilleros, este dinero estaba planeado para dejárselo a su bebé, lamentablemente un grupo de estudiantes la descubre, y dicen, esta vagabunda es rica, bueno, estos no son unos simples chicos, parece ser que son sus antiguos compañeros, quienes no la reconocen, ella intenta escapar con el dinero, pero los chicos la someten, y la hieren sin importarles el estado en el que se encuentra, sin importarles en lastimar al bebé, ella es dejada moribunda, y cuando recobra la conciencia, camina hacia los baños llorando, frente al espejo, toma sus lentes, viendo por última vez, la chica inocente que alguna vez fue, ella, llorando le pide perdón al bebé, ella consume por última vez, y cae al suelo, ahora vemos un salto de tiempo, Saki está con su hija, algo crecida, Saki con la mirada perdida le dice a su hija que, estaba pensando en algo que ocurrió hace tiempo, ella la abraza, y se divierten juntas, después de esto, se revela que esto solo fue un sueño, pues la imagen final nos muestra los lentes de Saki, tirados en el suelo, por último vemos a la Saki del sueño, diciéndole a su hija, ahora te tengo a ti Hana, eras la semilla de mi renacimiento. Existe un final alterno, escrito por el propio autor Shindo L, esta imagen mostrada en su Patreon oficial, nos muestra a la protagonista Saki, actuando algunas de las cosas que se mostraron en aquel manga, unas palabras finales dicen, Photo Scene, con signo de interrogación, básicamente sugiriendo que todo se trató de una película 3X, otro de los finales muy conocidos, aunque este fue hecho por fans, nos muestra a dos personajes de Jojo Bizarre Adventure, que llegan justo cuando Saki está tirada en los baños al final, ellos utilizan su stand de curación, y entonces Saki vuelve a su estado original, bueno, a su versión bonita, Saki le agradece a los chicos, y después vemos lo mismo del manga, donde Saki está con su hija, aunque esta vez no se trataría de un sueño. Aunque hay muchos mangas infames como el de Oh My Dog y el de Mai Chan, Metamorfosis destaca por su realismo, lo que ocurre con la protagonista es algo que fácilmente alguien de su edad y situación podría experimentar, el descenso de una persona que no tiene la madurez suficiente para reconocer el peligro, siendo aprovechada una y otra vez. Yo me quedo con el final original, mostrando de manera cruda el desenlace realista de una persona que cae en las sustancias. El final alternativo fue hecho para las personas que no soportan los finales tristes, aunque si se ponen a pensarlo, sigue siendo un final bastante triste. La industria del por nosotros está llena de cosas muy oscuras. Pero bueno chicos, hasta aquí dejamos este video y si te ha gustado deja tu pulgar arriba y si eres nuevo deja tu suscripción. También agradezco a los miembros del canal, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós.